oración por una persona que se suicidó padre santo dios poderoso y eterno en tu santa presencia nos postramos unidos a la iglesia universal con la intercesión de la santísima virgen maría y por los méritos de la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo para interceder por el eterno descanso de nuestro hermano quien en un momento de oscuridad se atribuye a quitarse la vida que sólo está reservada para ti tú conoces el corazón y la vida de cada ser humano que has creado y es por ello que apelamos a tu infinita misericordia para aclamar por su eterna salvación a ti que eres un dios justo te pedimos que tengas en cuenta las presiones que vivió los ataques del mundo de la oscuridad quizás su equivocada educación sus miedos su debilidad y su confusión para que apliques tu infinita misericordia que no tiene límite queremos unirnos a la iglesia universal y a cada eucaristía para pedir por su eterno descanso gracias padre celestial por escuchar nuestra oración a pesar de nuestro pecado y nuestra pequeñez estamos seguros que a tu infinita bondad ya nuestro hermano cuenta con tu benevolencia y con la gracia de la eternidad bienaventurada amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dale señor el descanso eterno brille para nuestro hermano hermana la luz perpetua descanse en paz amén oración de libros 100 oraciones de juan alberto echeverry